Música ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Ah, ya viejo! ¡Y no que no! ¡Claro que sigue! ¡Ah! ¡Claro que llega! ¡Claro que sigue con un guía! ¡Técnica de enamorado y掉 mucho! ¡I! ¡Ah, ah, ah! ¡Elato de Christmas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!